¡Ya! Partimos. Bienvenidos, como dijo Gustavo Acerati. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Estamos en Iquique. Yo creo que este debe ser uno de los balnearios más lindos de nuestro país. Es segunda vez que yo estoy acá y estoy sorprendidísimo. Lleno de edificios, palmera, una playa con un color exquisito. Parece Miami, parece el Caribe. En Aymara, Iquique significa lugar de descanso. Así, sus casi 200.000 habitantes lo ven reflejado en sus cálidas playas rodeadas de palmeras, que componen a la capital de la primera región de Tarapacá. Ya, vamos a meter las patas en el agua. ¿Cómo será? ¿Caliente, tibia o fría? Vamos a ver. Oye, hilada el agua. O sea, hilado, pero rico, soportable, digamos. Pero yo pensé que por estar en el norte de Chile iba a ser más calentita. Bueno, es que estamos en julio también. Esto en verano, obviamente, es ser más calentito, pero rico bañarse en el mar. Ya, seguimos, sigamos. Más que sigamos, partamos esto. Después de un descanso, estamos listos para nuestra próxima aventura. En medio de olas de arena del Cerro Dragón. Ya, estamos subiendo el Cerro Dragón. Uno de los cerros más clásicos, me atrevería a decir, de todo el quinto. ¿Por qué se llama Cerro Dragón? Por la forma que tiene. Porque tiene una forma medio como de dragón, ondulada, serpenteada. Contratamos un tour en Tarapacatúra, así se llama la agencia, para poder realizar esta actividad que es uno de los grandes clásicos, yo creo, de todo Iquique. Así es que hoy vamos a practicar deporte como nos gusta, sandboard. Board significa tabla en inglés y sand arena, como deslizamiento en arena, o sea, en una duna. Bueno, ¿no? En el Cerro Dragón. Iquique, vamos. Llegamos. Ángel. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Cómo estamos? Por venir a conocer acá nuestro santuario de naturaleza y bienvenido. Vamos a hacer una actividad bien entretenida el día de hoy. ¿Ya? Se llama sandboard. ¿Ya? Deslizamiento de tablas, ¿cierto? En arena, ya que no tenemos nieve, pero tenemos muchas arenas para disfrutar. Sí. Así que invitado aquí a Iquique a conocer esta experiencia. ¡Buenas! 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 Oye, me caí. Es difícil. Es que no sé. Está madre, güey. Ya, no pude, pero lo intenté. ¿Con qué nos quedamos? Yo con lo que me quedo es con la vista del Cerro Dragón, que es mágica, o sea, es la duna urbana, de hecho, más grande del planeta. Ya, nos quitamos las fijaciones y seguimos recorriendo este lugar maravilloso llamado Iquique. ¡Vamos! A 84 kilómetros de Iquique, internándose un poquito, está el geoglifo con representación humana más grande del mundo. Hecho por nuestros indígenas hace más de 1.200, 1.300 años atrás. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se le denomina, más bien dicho? El Gigante de Atacama. En esta zona, estamos hablando en el año 900, habían indígenas, todavía no estaba desarrollado el Imperio de los Incas, como nosotros lo conocemos, con Machu Picchu, ¿no es cierto? Pero en esta zona habían indígenas y todos estaban conectados con el lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo. Entonces, ¿por qué le estoy explicando esto? Porque este es el dios de la civilización y el dios que promovía o daba los tips, estoy explicándolo súper simple, daba los tips de agricultura. Entonces, el dios Tarapacá, en algún momento, sale desde el lago Titicaca, que está en la garganta de los Andes, en la parte de arriba de la cordillera de los Andes, hoy día pertenece, lo cierto, a Bolivia y a Perú, y se viene caminando hasta el océano Pacífico, es decir, hasta Iquique. Una zona para la agricultura súper difícil, porque estamos en el desierto de Atacama, obviamente, el desierto más seco del mundo. Todo el cerro está lleno de geoglifos, pero el más importante, el mejor conservado, es el geoglifo de Tarapacá, que era el dios. ¡Ya! ¿Dejamos el gigante atrás? Dejamos el gigante de Tarapacá atrás, o el gigante de Atacama. Y seguimos recorriendo, nos volvemos a subir al auto y seguimos descubriendo este país maravilloso llamado Chile. ¡Vamos! Ángela, mucho gusto. Un placer. Oiga, Ángela, quiero comprar agua. ¿Tiene nopita aquí? Sí, claro. Oh, qué rico, están heladitas. ¿Tiene cuchuflí? ¿Y estos son nopitas? Vamos a probar un cuchuflí. Ya, me llevo mi agüita, me llevo mis cuchuflís y voy a llenar el estanque. Que le vaya bien, gracias. Voy a pagar con mi copilota, sí, jefe. Me despido. Muchas gracias, Ángela. ¡Que les vaya bien! Un nuevo día en el norte de Chile. Bonito, ¿no? ¿Dónde estamos? Saliendo de Quique. A casi 50 kilómetros está Humberstone. Yo creo que todo Chile conoce las oficinas alitrieras de Humberstone. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? Es una súper oportunidad porque parte importante de la historia y el presente de nuestro país tiene que ver con la industria de la minería. Y lo que en su momento fue el salitre, hoy día es el cobre. Ya, en el desierto de Atacama, cruzamos las avenidas y el cielo para conocer Humberstone. ¡Vamos! El museo da la opción de recorrer el teatro, el hotel, la fábrica e incluso las casas donde vivían los trabajadores de las salitreras Humberstone y Santa Laura, para trasladarnos a una de las épocas más especiales de Chile. La época salitrera, donde vivieron casi 3.600 personas que habitaron esta pampa, la pampa del Tamarugal. Ya, queremos ir hasta la plaza central y desde ahí movernos a los distintos rincones del universo. Interesante, ¿o no? Llegamos a la plaza. Oye, súper interesante. Humberstone tiene una plaza central y desde la plaza nace la ciudad hacia afuera. ¿Qué hay en la plaza? La iglesia, el teatro, el memorial a la masacre de la Escuela Santa María y la pulpería. Oye, salimos de la historia del salitrero. Bonito, ¿no? ¿Cuánto se cierra Humberstone? Hace no mucho, en 1960. Diez puntos, ¿no es cierto? Oye, vengan. Si pueden, la gente de Arica, Iquique, Antofagasta, prefiero todo Chile, porque es pura cultura y está bien hecho. De verdad que está súper bien hecho. Es la primera vez que recorremos la región de Tarapacá. Y sin duda, la sorpresa es grata. Un lugar que lo tiene todo. Sol, playa, dunas, deporte, cultura. Claramente, el destino ideal para vacacionar y, ¿por qué no? Para vivir. El destino ideal para vacacionar y, ¿por qué no? Para vivir.